¡Ahora sí! ¡Hola amigo y amiga! ¿Qué tal os ha ido por Egipto? Bien, ¿verdad? Seguro que te va a ir mejor con los consejos que te voy a dar para que conozcas un poco más del juego y de saber evolucionar de la mejor manera posible. Sobre todo me parto el culo con Valle porque al ir a este campamento protegido se le ocurre la magnífica idea de decir que es mejor no llamar la atención. Por eso entras a saco, ¿eh? ¡Cabronazo! Bueno, bienvenidos a Assassin's Mania y The Odyssey. Yo soy Rai Snake Eyes y voy a hablarte sobre una de las grandes novedades de Assassin's Creed Origins como es su sistema de habilidades y cómo evolucionarlo. Es cierto que en otro vídeo lo dedicamos a hablar sobre las mejores habilidades o por lo menos para mí las que más interés había en mejorarlas. Esto no es una novedad como tal ya que en Assassin's Creed Syndicate ya había un sistema de niveles y habilidades donde teníamos que subir de nivel. Joder, ¿ya ha pasado tanto tiempo? ¿Cuántos eran? ¿Nivel 10? Venga, que alguien me lo confirme. Y bueno, no era muy complicado saber desarrollarlo ya que era bastante sencillo hacerte con todas las habilidades y eso que es similar al nuevo. Bien, en Origins parece que ha cambiado la historia ya que es más complejo y lleno de posibilidades adecuándolas a diferentes estilos de lucha pero sin llegar a ser complicado bajo mi gusto. Al fin y al cabo en niveles altos más o menos todos tendremos las mismas habilidades. Precisamente las habilidades son fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo ya que nos dotarán con técnicas y cualidades sorprendentes para eliminar enemigos fácilmente, potenciadores en combate, habilidades con el arco, incluso para domar animales, envenenar o hacer cambiar de la noche a la mañana. Así que es brutal. Por lo que para desbloquear cada habilidad necesitaremos de puntos para poderlas aprender y algunas requieren entre 1, 2 y hasta 3 puntos. Ahora viene el motivo del vídeo de hoy. ¿Cómo narices consigo puntos de habilidades para así invertirlos y aprenderlas? Pues es muy fácil ya que hay muchos caminos diferentes. El primero de ellos como es obvio y en cualquier RPG es subiendo de nivel que aparte de aumentar nuestra salud y daño, ojo, nos brindarán con un punto de habilidad por lo que empezaremos en el nivel 1 y el máximo será el nivel 40 por lo que recibiremos un punto por cada nivel superado. En total son hasta 53 habilidades para aprender y he de deciros que es un mito eso de subir al nivel 40 y aprenderlas todas. De hecho, nos van a quedar bastantes. Pero claro, ¿solamente se puede ganar puntos de habilidad subiendo de nivel? La respuesta es un no y aparte, aunque el nivel 40 sea el máximo, no quiere decir que no podamos aprender más puntos de habilidad, porque aunque lleguemos al nivel máximo, o sea el 40, podremos seguir ganando experiencia y nos dejará rellenar la barra de experiencia y por así decirlo, subir de nivel sin tener que subir realmente y ganar otro punto de habilidad, por lo que cada vez que la rellenemos ganaremos otro punto de habilidad. ¿Me explico, no? Ya sabéis que para pasar de un nivel a otro necesitamos un número de experiencia que te indican, pero en el nivel 40 no te dicen cuál es exactamente. Bien, pues es un total de 20.000 puntos de experiencia, ¿vale? Muy fácil, cada vez que consigamos 20.000 puntos cuando estemos en el nivel 40, como hemos dicho, nos darán otro punto más de habilidad. No está mal. Bien, pero dejamos eso a un lado porque hay más métodos para conseguir puntos de habilidades. ¡Ja, ja, ja! Si te tiras por ese foso de ahí te dan hasta 5 puntos de habilidad seguro. ¡Eh! Pero que era una broma, tío. ¡Joder! Bueno, si puedes oírme... En fin, es igual. Vale, hay unos refugios del ermitaño que son un total de 5, que son lugares de meditación repartidos en el mapa y que están escondidos salvo que sincronices atalayas o pases muy cerca del lugar. Como siempre, recomendamos ver el vídeo de la localización de estas. Vais a ver que coincide con los símbolos de interrogación de color amarillo y, curiosamente, cuando veáis estos, intentad hacerlo cuanto antes porque son cosas importantes. Otro método es visitar las tumbas del juego que están también repartidas por todo el mapa con el siguiente icono y que no solo basta con adentrarnos dentro de las mismas, sino superar los obstáculos que nos encontraremos y descubrir una tabla antigua que es la que nos proporcionará el ansiado punto de experiencia. Ojo, importante, con las tumbas precursoras no funciona. Eso de activar el mecanismo antiguo no nos proporcionará nada más que... Bueno, algo especial y lo dejo en spoiler. Perfecto, ¿qué más? ¡Ah, sí! Eliminando a los elefantes de guerra, que son un total de 4. Pero eso mejor dejarlo para el final porque son realmente duros. Y sí, al derrotarlos conseguiremos un punto por cada actividad. ¿Sabes contar, no? Aparte de ello, al terminar el juego desbloquearemos una tienda especial donde podremos comprar unas tablas de experiencia donde por cada 1000 dragmas compraremos una tabla que nos proporcionará 1000 puntos de experiencia. 1000 por 1000. Y como sé de sobra que sois muy listos, doy por hecho que sabéis cuántas tablas necesitaréis si estáis en el nivel 40 y queréis un punto de habilidad. El último método es que si tienes el Season Pass, el pase de temporada más comenzar tu partida te obsequiarán hasta con 3 puntos de habilidad por haberlo comprado y aparte en la tienda de Assassin's Creed Origins como atajo o ahorro de tiempo puedes comprarlo con Créditos Helix, que es con el dinero real y para 3 puntos de habilidad necesitaréis 300 puntos Helix. Y bueno, yo te lo dejo ahí. No es complicado conseguir puntos de habilidad como veis y el mejor método como siempre es patearte todo el mapa, hacerlo todo y aún así te quedarán un par de habilidades por aprender. Por ello sigue mi truco de farmear animales en Apolonia y listo. Bueno amigos, espero que te haya servido y gustado este vídeo. Nos vemos en la siguiente y ¡chao!